Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase y bienvenidos al canal. Bien, vamos a continuar con nuestras clases y para esta oportunidad les he traído el área de comunicación. Para ello, por favor, desde casa quiero que estés bien atento porque necesito que tomes algunas notas y también construyas un organizador visual de lo que has entendido para que luego esto te ayude en la elaboración. O en la construcción o en la resolución de la ficha de extensión que voy a dejar. Bien, vayamos de frente al tema. En el trabajo de hoy estábamos trabajando en lo que era la comunicación y posterior a eso los tipos de lenguaje, las funciones del lenguaje y dentro de ello también hayamos trabajado el área de razonamiento verbal. Y con todo esto que hemos construido ahora nos toca trabajar de la literatura. ¿Sí? La literatura. El tema de hoy es la literatura. Para ello, por favor, necesito que tome esa nota y atención como te estaba dando las indicaciones anteriormente. Bien, vayamos entonces. Según la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española, conceptualiza o define a la literatura como el arte de la expresión verbal. ¿Sí? ¿Y qué es expresión verbal? No es más que, en este caso, textos escritos o textos hablados. Y Kikos es un texto escrito. Es una literatura escrita. ¿Sí? Es lo que escribimos. Y un texto hablado es una literatura oral. O sea, lo que hablamos. Entonces, eso es lo que nos dice la RAE. Bien, entonces, ahora, dentro de la literatura, queremos también acomodar algunos conceptos y también, por favor, algunas definiciones que son muy importantes en la construcción de algún texto. Por ejemplo, cuando tú construyes un texto, tú produces tu texto en casa o en el colegio o en alguna situación, siempre estamos agarrados o amarrados o acomodados o nuestro texto se acomoda a un género en sí. ¿Correcto? A veces somos buenos escritores de algo y este texto que escribimos está acomodado en un tipo de género. Entonces, o género literario. Entonces, por favor, vamos a estar atentos a lo que seguimos trabajando. Bien, para identificar la literatura, estábamos hablando de que, bien decir, textos escritos o textos hablados, estos siempre están escritos o siempre están representados en prosa y en verso. ¿Ya? Los textos que a veces tenemos siempre están en prosa y verso. ¿Y qué son estos? ¿Son formas de escritura? ¿Qué serán? Para ello, por favor, necesitamos, ¿qué cosa? Diferenciarlos. Para ver en qué punto es que nuestro texto está. Si está en prosa o si está en verso. ¿Ya? Entonces, vayamos con el primer punto. Dice en la prosa, un texto que está escrito en prosa, dice, es una forma habitual de expresión escrita. O sea, está en una forma que generalmente o usualmente se habla normal. ¿Ya? No tiene nada de especial. ¿Ya? Ahora, dice su texto o el texto ocupa todo el renglón. ¿Qué cosa es un renglón? En un papel, nosotros tenemos, desde acá escribimos y vamos hasta este punto. ¿Correcto? Ese es un renglón, todo. Si toda esta pizarra fuera mi cuaderno, yo escribo desde acá hasta allá. ¿Correcto? Entonces, dice que un texto que está escrito en prosa, dice, tiene o abarca todo nuestro renglón. ¿Ya? Ahora, dice que las oraciones que están escritas en mi texto no tienen el mismo número de sílabas. O en este caso, no hay una contabilidad o no nos importa el silabero. Y acá, solamente se escribe el texto. ¿Correcto? Bien. Ahora, ya que has aprendido cómo está un texto en prosa, entonces, tú te estás dándote cuenta ya los textos que has leído, los libros que tienes en casa, cómo están escritos. ¿Ya? Ahora, tenemos un verso. ¿Cómo es un verso? Un verso, ya también dice, es una forma especial. ¿Correcto? Especial de expresión. ¿Se acuerdan que acá hemos hablado de forma habitual? O sea, normalmente, pero acá ya también tiene una forma especial, ya también, el verso. Dice, cada verso ocupa una línea. O sea, lo que yo voy a escribir, voy a escribirlo, pero solamente me va a ocupar una línea. No me va a ocupar todo el renglón. Solamente una cierta cantidad de mi, de mi línea, o en este caso, de mi cuaderno. Dice, una cosa más. Tienen un número determinado de sílabas métricas en cada verso. Habíamos dicho que un verso está escrito solamente en una línea, ¿correcto? Dice, ese escrito tiene que tener un conteo de sílabas. Acá dice que debe tener un número determinado de sílabas métricas, ¿ya? O sea, que siempre se debe contar, no debe excederse. Por eso es una escritura especial el verso, ¿ya? Y por último, dice que cuentan con sonidos finales parecidos. En acá, usualmente, vamos a tomar a las rimas. Las rimas están escritas con un sonido al final que se caracteriza porque se repiten estos sonidos, ¿no es cierto? Sonidos sonidos parecidos. Entonces, este tipo de escritura está escrita en verso, ¿correcto? Entonces, el verso dice que acá, dice, cuentan con sonidos finales parecidos. Entonces, como son las rimas. Entonces, un tipo de texto que esté escrito en verso, entonces, automáticamente tú vas a ver y vas a saber de que ésta tienen sonidos parecidos y están escritos solamente en una línea, tienen sílabas métricas y éstas tienen determinado número, o sea, no me puedo exceder. Ojo, no están escritas de renglón a renglón. Y así fácilmente tú vas a darte cuenta qué tipo de textos o escrituras que tú hayas visto en algunos de tus libros o en algunos otros apuntes son prosa y son verso. Entonces, ya te estarás dando una idea, ¿ya? Entonces, vamos entonces a identificarlos. Para esto, por favor, quiero que tomes bien nota. Ciertas escrituras en prosa y en verso están en un lenguaje determinado. Y este tipo de lenguaje se le denomina connotativo y se le denomina también lenguaje denotativo, ¿ya? ¿Qué diferencia tiene? Es fácil. Lo connotativo, dice, se emplea en forma simbólica o figurada. ¿En qué sentido esto lo hablamos? Dice que no sólo comunica información, sino sensaciones y sentimientos. Ahora, usa palabras en sentido figurado. En este caso están los refranes, etcétera, o pueden ser algunas ideas de un autor. Entonces, el lenguaje connotativo lo vamos a resumir en que este lenguaje es simbólico, o sea, simboliza algo. Aparte de que está escrito, a ti no sólo te tiene que dar información, sino que también tienes que interpretar esta información. Por ejemplo, yo en la pizarra voy a poner un letrero que diga, a caballo regalado no se le mira el diente. ¿Correcto? Es un tipo de escritura que pueda estar ya sea en prosa o en verso, que tú ya lo puedes saber identificar, pero aparte de eso debe estar en lenguaje connotativo. ¿Por qué está en lenguaje connotativo, profesor? ¿Por qué este tipo que ha escrito, al caballo regalado no se le mira el diente, necesita de interpretación de nosotros? Claro que nos está dando información textual, pero aparte de eso nosotros tenemos que interpretar esta información. ¿Qué quedará decir? Entonces, lo más habitual es que cuando te regalen algo, te obsequien algo, tú no debes criticar ese obsequio, sino tienes que estar agradecido por ese obsequio. Entonces, eso es lo que significa ese refrán o esa frase que dice, a caballo regalado no se le mira el diente. ¿Y qué hemos hecho? Lo que hemos hecho ha sido interpretar esa información. ¿Correcto? Por ejemplo, más vale pájaro en mano que siento volando. O también hay otras frases, por ejemplo, la oscura noche abrazaba a esa comunidad. Entonces, aparte de que es un texto, nosotros tenemos que interpretar de que ese sitio estaba muy oscuro, ¿no? Entonces, eso es un lenguaje connotativo, es simbólico y necesita de interpretación. Aparte de que nos da información, debemos interpretarlo. Y en cambio, el lenguaje denotativo ya también es más habitual. Ojo, más habitual. O en este caso, se usa formalmente. No tienes que estar interpretando acá la información. Nada. Simplemente la información te da como tiene que venir. No tienes que interpretar. ¿Ya? Por ejemplo, acá dice, se usa acorde a la realidad. ¿Ves? Ahora, en acá, dice, tiene un sentido totalmente objetivo. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que te están dándote a entender, eso es. O sea, lo que te están dando en texto, eso es lo que te quieren hacer entender. Es objetivo. No tiene que ser interpretado nada. Ahora, se encuentra en los textos literarios. Ojo, en los textos literarios. ¿Bien? Ya te estás dándote cuenta. Y transmite información. Siempre este texto, igual que el connotativo y el denotativo, transmiten información. Pero en acá, el denotativo no admite interpretación. Si no solamente el texto, viene como va. Pero en el connotativo, necesita de interpretación. ¿Correcto? Hagamos un ejemplo más en el denotativo. Por ejemplo, te quiero decir, los elefantes son animales paquidermos. O también, por ejemplo, los ratones son roedores. Ahora, el perro ladra. Ahora, simple, son oraciones que quiero hacerte entender. ¿Tú necesitas interpretar eso? No, no necesitas interpretar. Pero, por ejemplo, yo te digo, a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Entonces, esto quiere decir una interpretación. Yo tengo que interpretar. ¿Qué me quiso decir? Ah, entonces, te estás dando cuenta. A veces puedes hablar con un lenguaje connotativo, con un lenguaje denotativo. ¿Sí? Bien. Ahora, por favor, cuando nosotros construimos un texto, o elaboramos, o producimos un texto, siempre tenemos una cierta acomodación, o puede también llamarse acercamiento hacia un género literario. Muchas de las obras literarias y otros autores tienen sus géneros literarios. ¿Sí? Y en el transcurso de estos años escolares en la educación, tú has tenido bastantes textos y has leído. Y muchos de ellos han estado en algunos géneros. Y hoy te vas a dar cuenta cómo es que diferenciamos. Básicamente, los géneros literarios se clasifican o se pueden poner en tres. Sin embargo, hay más. ¿Ya? Que posteriormente, obviamente, lo vas a trabajar a profundidad y en secundaria. Pero ahora, simplemente vamos a trabajar los tres géneros literarios más usuales. ¿Correcto? Bien, vayamos con el primero, que es el narrativo. Siempre te he cansado en las preguntas, en algunos cuestionarios, algunos textos que has leído, y te he dicho a qué tipo de texto pertenece, ¿no es cierto? Y tú me decís, es narrativo, profesor. Entonces, te das cuenta acá qué tipo de textos ya están. Estarán los cuentos, estarán las historias, estarán, ¿qué cosa más? Las fábulas, ¿sí? Acá, en el texto narrativo, son relatos de hechos. Pueden ser reales, como también imaginarios. ¿Correcto? Bien, ese es un texto narrativo y también es un género narrativo. ¿Correcto? Si un texto, estás leyendo un cuento, te das cuenta que es un hecho imaginario o también puede ser real. Sin embargo, te has dado cuenta ya de que ese texto del cuentito pertenece a un género literario narrativo. Ahora, vayamos al siguiente, lírico. En este caso, en el género lírico, un autor o aquella persona que ha escrito un texto de género lírico, dice, expresa de forma subjetiva sus ideas, tanto sus sentimientos y, pues, puede ser también sus emociones y varias otras cosas más, como sus experiencias y todo eso, ¿ya? Por ejemplo, en acá, el autor, en un texto lírico, expresa su mundo interior. En los textos líricos, mayormente están las poesías, las aquellas cosas, textos que están escritas en verso o también pueden estar escritas en prosa. Simplemente tienes que identificar de qué forma está siendo expresivo este autor, ¿sí? Bien, entonces, eso es lo que nos dice nuestro texto lírico, ¿ya? Las poesías o poemas o algunas otras, algunos versos o rimas siempre están escritas, pues, en este género lírico, ¿ya? Ahora, tenemos lo último. El texto, perdón, el género dramático o también puede ser teatral. También se llama teatral. Entonces, ¿por qué se llama teatral? Porque se puede escenificar, ¿correcto? Acá, obviamente, se hace ver los personajes, hay una conversación, hay un diálogo entre personajes y los textos que nosotros hemos tenido enfrente se caracterizan porque estos textos tienen cierta nominación. En una parte del párrafo siempre está escrita, Manuel, entre dos puntos, Manuel, ¿qué va a decir? Ahora abajo, Lucía, Lucía, responde. Responde en forma, puede ser, brusca. Y esos textos, ¿sí? Siempre están escritos con los personajes y así lo podemos caracterizar. Así lo podemos caracterizar y podemos identificar este tipo de textos, ¿ya? Entonces, esa ha sido nuestra clase. Ha sido un poco introductoria y también más, este, explicativa para que lo entiendas. Voy a dejar una ficha de extensión. A la siguiente clase vamos a trabajar los tipos de textos literarios. Y allí ya vamos a poder construir en casa o elaborar o producir en casa un tipo de texto que a ti te fascine. ¿Correcto? Bien, nos vemos a la siguiente clase. Chao.